Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar Porque eres mi madre querida, me has dado la vida y tu gran amor Yo siempre te llevo en mi alma porque eres la calma de mi dolor Cuando yo era chiquitita tú estabas ahí Si me sentía muy triste era lejos de ti No me abandonabas nunca al anochecer Sé que de nuevo contigo volveré otra vez Así sabrás porque mi amor es todo para ti Te quiero, te adoro mamita, gracias por hacerme ser tan feliz Por eso te llevo tan dentro y quiero que seas también feliz Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar Porque eres mi madre querida, me has dado la vida y tu gran amor Yo siempre te llevo en mi alma porque eres la calma de mi dolor Yo te diré, yo te diré Yo te diré, yo te diré Yo te diré, yo te diré, yo te diré